Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el otro mundo se vive en la intensidad de futbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a León. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá a León. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido. Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, y además lo quieres ver totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y también que te quedes hasta el final de este video. Amigos, por un lado tenemos al equipo de las chivas. Los dirigidos por Pavlovich, como recordaremos, la jornada pasada, vienen de recibir al equipo de Querétaro, y en esa ocasión amigos, las chivas lograron conseguir los 3 puntos, ya que terminaron por vencer un gol a 0 al equipo de Querétaro. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de León, la fiera, viene de visitar al equipo de Cruz Azul, en un partido bastante parejo, donde al final terminó el marcador 0 a 0, terminaron por dividir puntos. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara, a las chivas, en la posición número 6, con 25 puntos, mientras que el equipo de León se encuentra en la posición número 4, con 26 unidades. Y bueno, cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el León lo podrás seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo podrás ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. También puedes verlo totalmente en vivo y gratis aquí mismo en YouTube, en un canal llamado MarcaClaro, como quiera aquí abajo, en los comentarios o en la descripción, te dejo un link en el que tú podrás disfrutarlo totalmente en vivo. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. Cracks, no olviden dejar su buen like en vivo.